Rafael Hernández Barros es profesor de Economía Financiera en la Universidad Computers de Madrid y en la Universidad Carlos III de Madrid también. Él produce investigación y artículos publicados regularmente en revistas académicas indexadas es editor y work member de varias revistas científicas, también de primer nivel internacional es el creador de la red social para profesores y editores, Caude Amos y es autor del blog How to Publish in Journals Además ha publicado otro libro que se llama Publishing Journals 3.0 No sé si lo he leído bien o con 3.0 valia Bueno, pues la sorpresa es que muy amablemente nos ha ofrecido tres descargas gratuitas para los asistentes, los seguidores de la charla de hoy entonces el sorteo se va a hacer entre las preguntas más interesantes que se hagan durante la charla o bien por el chat o a través de Twitter con el hashtag socialbibio Bueno, va a hablar, como veis aquí en el título voy a pasar ya a la presentación sobre técnicas bélicas suena un poco así, pero ahora nos lo explicará él de publicación en este nuevo entorno que se avecina el de la web 3.0 yo creo que según están las cosas y cada vez se complica todo mucho más lo de publicar y estar investigando y que no te recorten de ningún sitio y sacar tiempo de dar clases, de investigar y de además publicar yo creo que puede ser muy interesante Entonces, si os parece bien me quito el micrófono, me quito la cámara y dejo a Rafael delante de vosotros Muy bien, muchas gracias Primero, muchas gracias María por la presentación y también a María, a ti y a Paula por este en la web que ponéis estos recursos a disposición de todos Bueno, bienvenidos a mi casa a la República Independiente de mi casa para irnos poniendo en situación El título es, o la idea que tengo bueno, el profesor y sus publicaciones es desde el punto de vista del profesor las dificultades que tiene para publicar y lo he subtitulado las técnicas bélicas Encontramos una guerra ya diremos un entorno en crisis y cambiante y lo quería titular mejor como guerra de guerrillas aunque luego hay otra presentación más adelante que también toma este título parece que todos pues el entorno complicado que tenemos pues estamos todos pendientes o todos pendientes de la lucha, la guerra diaria Si tuve, ya os aviso que voy a utilizar pues el entorno o el lenguaje revolucionario de lucha de clases y de guerra de guerrillas en toda la presentación un poco para darle color y es como me siento he intentado tener en la cabeza utilizar palabras como guerra, guerrilla subversión revolución cóctel molotov campo de batalla enemigo bajas cédula etcétera no las voy a utilizar evidentemente todas pero es lo que tenía en la cabeza iba a empapar de alguna manera la presentación y luego no ha resultado tan bueno ha resultado bastante bien el conjunto por un lado el entorno revolucionario y por otro lado el entorno académico muy bien pues vamos a empezar con los objetivos de la presentación luego al final de bueno vais haciendo las preguntas las iremos recogiendo e intentaré responder a todas el objetivo que tengo con la presentación hoy es la subversión es el cambio es la crisis e intentar transmitiros pues esta idea de la revolución según la según la wiki su versión es trastocar y dar una vuelta se refiere a un proceso por el que los valores y principios de un sistema establecido el que tenemos por ejemplo de los journals se invierten y se trastoca en una revuelta y en una destrucción que vamos a ver en este entorno en esta charla aquí quería retrasaltar tres ideas primero una cosa que no sabía de la guerra de guerrillas es que Iberoamérica nosotros somos la cuna de la guerra de guerrillas en España hace varios siglos y después pues se exportó en toda nuestra cultura otra idea de la lucha de clases que quería transmitir aquí era la lucha que hay en academia entre la clase trabajadora los profesores nosotros o los investigadores con los medios de producción que son las revistas las revistas pues los propietarios de las revistas pues hay bueno hay de muchas hay de muchas hay mucha diversidad pero principalmente hay de tres tres clases en las multinacionales que tienen multitud de de journals y su objetivo es la es la rentabilidad y ganar dinero después están los departamentos los propios departamentos que tienen su propia sus propias revistas las académicas y en tercer lugar los lo que llaman los predatory journals que son revistas que pertenecen a individuos que también quieren ganar con ello y obtener cierta rentabilidad por esto que a veces en el entorno cuando te mueves en el entorno de las revistas pues bueno puedes ver te sientes un poco alienado o o en esta lucha entre dos entre dos entre dos clases sociales y en tercer lugar como quería quería introducir pues bueno como no hablar o de Mao o de Che Guevara en este en esta presentación se vio a utilizar el símil de la de la revolución y de la guerra de guerrillas he encontrado esta frase en el en su libro de Che Guevara la guerra de guerrillas es de 1960 esto me lleva a que somos cuna de la guerra de guerrillas y esta frase me ha gustado el terreno de la lucha armada debe ser fundamentalmente decía el campo yo lo he lo he tachado y resalto internet puede ser similar el campo el campo como propiedad de una serie de familias o de o de cierto o de ciertas clases sociales y en este caso internet que puede pertenecer a a varias a varias empresas o que está está dirigido por las multinacionales y empresas pero lo tenemos que tomar la lucha armada la debemos de trasladar a internet en sacar provecho de ella y y unirnos para para poder conseguir nuestros objetivos que al fin y al cabo a pesar de todas esta todo esto que estoy empapando lo de clase trabajadora de producción y de y de y de y de revolución pues al fin y al cabo somos profesores y queremos publicar ¿no? y para eso bueno pues tenemos que luchar también entre nosotros mismos pasamos a la a la siguiente diapositiva que había dicho aquí no se ve bien pero es la es la foto que habíamos puesto en la en la presentación de la de la charla pues es es como una una batalla campal en la calle aquí es el entorno bélico antes comentaba que que la subversión es viene producida por un un trastorno una revuelta una crisis ¿no? yo creo que nos encontramos actualmente en esta crisis entonces el entorno primero que tenemos tenemos tres puntos primero una avalancha de herramientas web 3.0 incluso en esta academia .edu esta researchgate supongo que conocéis todos Mendeley cada uno está en una etapa del proceso de de investigación el proceso de publicación ¿no? en una revista desde colaborar en con otros profesores o encontrar colaboradores para para investigar o encontrar el el la idea o encontrar el punto ¿no? o encontrar la investigación que más puede encajar o que se necesita para contribuir a la a la literatura después ¿eh? está la investigación propiamente dicha con las metodologías ¿eh? quizás ahí puede encajar más Mendeley también bueno luego publicar en revistas académicas que es donde yo me he posicionado con mi con mi con mi red social de Gaudiamus poniendo en contacto los editores con los profesores ¿eh? para publicar en revistas de todo tipo open access y vexadas y por último luego también que no se olvide en la etapa esta de 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 publicar en revistas académicas está la parte de divulgar la las los papers o las publicaciones ¿no? que son las citas ¿eh? que es una es un elemento más en este entorno cambiante ya pasó el segundo punto ¿no? el entorno cambiante ¿eh? que por un lado pues nos está agobiando los profesores ¿no? cada vez hay más presión ¿eh? hay más más herramientas más bueno y más actividades como el open access o las métricas ahora ¿no? sobre citas se nos está pidiendo no sólo que haya que publicar en revistas indexadas sino que también tenemos que tener citas y esto es menos aún controlable por nuestra parte que que publicar ¿no? en revistas académicas y por último bueno ya lo he mencionado que es la presión por publicar la presión por acreditarse la presión por ¿eh? por que viene pues tanto de los principalmente de las universidades ¿no? muchos aquí en España menos o por lo menos de la universidad privada a lo mejor lo conozco menos pero fuera en las universidades privadas hay unas exigencias mínimas de publicar en revistas académicas ¿no? para mantener la plaza o para conseguir financiación como también decía antes en María y bueno tenemos el entorno cambiante la presión la vida es muy difícil muy difícil para todos nosotros para todos los profesores y esto nos mueve a un cambio entonces hay que prepararse y propongo pues una serie de técnicas para para enfrentarse a a este nuevo mundo o a este entorno que está cambiando también en el lado de los yurnas también está cambiando ¿no? y yo creo que lo tenemos que forzar para que todo esto sea más libre y más accesible para todos nosotros ¿no? que es lo que pretendemos la primera técnica o la primera sería la estrategia de la batalla conocer conocer el entorno conocer el campo de batalla y establecer la estrategia lo he basado en tejer la red la verdad es que ha salido un poco desconfigurado pero yo creo que se puede intuir bastante bien lo que es la 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 tela de aránea bueno para conocer primero conocer el campo de batalla y luego vamos a la estrategia el campo de batalla primero conocer las reglas de la guerra aquí las reglas son las acreditaciones principalmente y las citas las acreditaciones bueno es algo más complejo más tiene más más elementos o más criterios pero principalmente son la docencia que simplemente son horas siempre en tu campo de conocimiento y después la investigación las publicaciones en los congresos y ahora como segundo como segundo elemento adicional serían las citas ser citado esto también es algo un poco de trampa porque no en todas las áreas de conocimiento se cita igual parece que son se cita más en los en las ciencias puras más que en las otras ciencias sociales si echáis un vistazo a a Google Academics creo que se llama pues podéis ver que hay algunos profesores que tienen citas de sus artículos de mil dos mil o tres mil he intentado hacerles alguna entrevista o investigar el por qué tiene unas citas tan altas cuando otros las tenemos bastante más normales o más bajas pero bueno el tema de las citas pues está viendo está habiendo también presión a lo mejor es una presión que nos hacemos entre nosotros mismos también hay que conocer por decirlo así al enemigo aunque realmente bueno no es exactamente el enemigo pero bueno en este entorno de revolución de lucha de clases el enemigo serían las revistas los editores y los revisores y hay que conocerles tenemos que conocer cuáles son sus sus necesidades también y cuál es su problemática la problemática de las revistas es este nuevo entorno del open access de cobrar o no fees a los autores es decir los costes que tienen sobre todo las revistas globales qué precio le ponen también si quieren acceder a países en vías de desarrollo o asiáticos tampoco pueden poner unos precios por ejemplo a los lectores muy alto entonces todas estas presiones internet las nuevas facilidad para crear journal porque ahora cada uno quién no quiere crear su propia revista y luego están los editores que tienen también su comité editorial tienen que encontrar revisores etcétera si te pones a pensar lo que significa crear un journal al final acabas agobiado pero bueno hay que conocerle para que luego cuando nos acerquemos a ellos pues le podamos dar lo que necesitan para que así cumplamos nuestros objetivos y luego que aparece cortado el tercer elemento aquí para conocer el campo de batalla también son las armas que hay pues aquí están las redes sociales que ya os he comentado antes de interactuar con otros profesores y divulgar nuestra investigación y también otras herramientas para académicos aquí bueno pues serían los repositorios como los repositorios bookmarks aunque Mendeley también tiene para 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 identificar las las páginas webs que más nos pueden interesar el ID del autor o las bases de datos ¿no? de revistas académicas este es el campo de batalla las reglas de la guerra las agredicaciones quién es el enemigo y cuáles son las armas con las que contamos y yo propongo pues como estrategia en este en este en este entorno tejer la red ¿no? como si fuéramos arañas y propongo estos cinco pasos es como una espiral primero es investigar la parte más importante de publicar o del paper o del artículo es la investigación que sea de calidad que sea con buena metodología después hay que hay que planificar a dónde queremos llegar una vez que tenemos la investigación si queremos escribir un libro si queremos publicar en revistas académicas que sería lo más normal o queremos hacer charlas etc. ¿no? y qué calidad tiene a dónde queremos alcanzar si queremos llegar a jurnas indexados o a jcrs o de menos nivel ¿no? regionales latindes etc. en función de tu campo de conocimiento pues habrá unos índices en donde estén las publicaciones u otros debemos después como tercer paso perdonar en esta espiral investigar planificar construir el manuscrito habrá que ver la investigación si pueden salir salir o podemos obtener varias artículos publicables y no sólo uno ¿no? sin forzar las cosas y sin llegar al plagio o hacer cosas un poco más allá de lo que es sería el sentido común escribir el manuscrito e introducirle todos los ingredientes que tiene que tener cualquier artículo científico como luego el siguiente paso sería interactuar con los editores con el enemigo hacerlos nuestros amigos ¿no? con los editores principalmente más que con los revisores y ponernos a su disposición que nos conozcan que confíen en nosotros porque muchas veces en los las revistas están buscando calidad a veces la calidad puede venir no siempre claro es un ingrediente más puede venir por parte del autor pues que sea el profesor que tenga el doctorado que tenga que tenga una trayectoria eso les da cierta garantía de que la investigación o el artículo es de cierta calidad ¿no? que es lo que están buscando también para sus lectores ¿no? y por último como no veroso o por lo menos hay que es mi visión de cómo tiene que ser todo el proceso ¿no? de publicación desde el principio desde el principio de la investigación hasta la divulgación de las revistas incluir esas citas también ¿no? hacernos un poco vendedores o pescadores de citas bueno si ya conocemos esta técnica conocer conocer el campo de batalla conocer las armas el enemigo y qué estrategia pues vamos a tomar en este entorno el segundo la siguiente técnica o la siguiente idea que lanzo bueno todas estas cosas pues bueno son conocidas ¿no? no estoy inventando la rueda simplemente le estoy dando un enfoque conceptual diferente ¿no? es esta aquí sería unirse y colaborar ¿no? en este entorno para luchar en este entorno no podemos llegar solos ¿no? solos no vamos a ninguna parte hay una una canción que me gusta mucho de Fito y los Fittipaldis supongo que os sonará o lo tendréis en la cabeza que es que esto es como el mar ¿no? la vida es como el mar que quien ha visto alguna esquina ¿no? este pobre Fito yo creo que ha tenido una vida mala pero esquinas que se refiere que no hay ningún sitio cómodo esquinas es la familia o en este caso de 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 académico son los colaboradores ¿eh? tenemos que colaborar ¿eh? es lo que nos lleva a alguna parte si no solos vamos a luchar con otros profesores ¿eh? y con todo este mundo de las revistas y vamos a tener prácticamente la guerra perdida o es más difícil todo hay que intentarlo porque siempre ir solo a veces es más cómodo pero se llega menos lejos entonces aquí voy a voy a comentar cuatro cosas primero que con esto de la colaboración que ya no nos tenemos que que enfocar solo en bueno es más fácil ¿no? hacerlo con quien nos tomamos un café o con el que nos sentamos enfrente o con el que vemos todos los días ¿no? quizás eso va a ser es la base de la colaboración ¿no? hacer cierta amistad y cierta confianza pero ahora hay un acceso global a investigadores y a información de todo el mundo ¿qué hacen otros que voy a investigar yo? ¿eh? puedes ponerte en contacto con él y ahora con el blog o las redes sociales yo creo que cualquiera que tenga una red social o un blog simplemente aquí mismo en el todos los que estáis en la charla estáis conectados pues sois he visto que sois de Venezuela supongo de Iberoamérica de España y no sé si de algún sitio más ¿eh? yo con mi red social igual son de 20 90 países diferentes ¿eh? y contactas con gente de todo el mundo americanos australianos africanos ¿eh? perdón de todo el mundo también bueno abre las perspectivas ¿no? ahora me acaban de proponer por ejemplo estar en el comité editorial de una revista rusa ¿eh? pues no es que esté bien indexada pero también bueno me apetece porque es bueno porque es rusa algo aprenderé de ellos y les ayudo también ¿no? porque hoy están buscando también internacionalizar sus revistas y acceder a un público más amplio entonces no hay excusa para no investigar también hay que tener cuidado ¿no? porque hay que hay que colaborar por internet o las redes sociales es como una colaboración ciega y entonces pues bueno hay que hay que tomar no precauciones pero bueno porque está en juego nuestra investigación y nuestro prestigio ¿no? bueno como siguiente otro punto interesante sería el infiltrarse ¿eh? bueno que básicamente es ser editor y revisor somos autores o muchos pero también nos tenemos que poner el gorro del editor y revisor es como ponerse en el otro lado de la barrera es como ponerse dentro del del proceso de publicación de una revista aparte que haces relaciones con el editor que es muy importante y también conoces los procesos de cara cuando envíes qué problemática tienen los editores y los peer reviewers ¿no? y también ser peer reviewer es muy importante no solo hace falta o no solo hay que ofrecerse para ser revisor de revistas de primer nivel yo creo que hay que empezar poco a poco yo soy de muchas y si me lo piden ¿cómo voy a decir que no? un editor porque después luego podemos colaborar en algún asunto o simplemente le puedo ayudar y él me puede ayudar a mí esto me lleva al tercer punto estos cuatro que están aquí bueno estos cuatro cuatro puntos están interrelacionados con esta especie de corona que es que por lo visto aquí vienen profesores del mundo unidos en todos los idiomas ¿no? lo que pasa es que parece que está en ruso todo bueno entonces hay que el tercer punto cuando colaboremos hay que tener dos ideas en la cabeza primero ganar-ganar esto es un juego de suma no cero el juego de suma cero sería como el parchís o el ajedrez uno gana el otro pierde nosotros académicos en esta guerra que tenemos de publicar tenemos que tener en la cabeza el juego de suma no cero que es ganar-ganar yo gano-tú ganas y le añadiría además lo complementaría con el toma y daca esto es de la teoría de juegos el tick for tag yo te doy tú me das tú no me das yo no te doy pero siempre colaborar desde el principio yo creo que este esquema mental a mí me está funcionando bastante bien y es el esquema yo creo que no razonable en las redes sociales y luego el último punto yo creo que lo he mencionado subyace en todo que es networking con editores bueno estamos en relaciones con los editores como punto fundamental para colaborar pues también colaborar con ellos no solo hay que hacer todas las cosas por dinero o por interés bueno entonces termino con la frase que está aquí profesores del mundo unidos y nos falta como esquema técnica o habilidad para en este en este mundo académico es la lucha luchar atacar como la vista no se ve muy bien la presentación porque si lo hubiéramos puesto más oscura a lo mejor no se ven las letras pero en este caso hemos hecho el efecto contrario pero la fotografía es como una ciudad bombardeada o con bombas no sé ha habido ataques terroristas que es como tenemos que vernos nosotros no a lo mejor es muy exagerado pero como terroristas que van atacando pues como una avispa de una manera continuada y constante es importante que más que un esfuerzo puntual a lo largo de en un año pues te acuerdas que tienes que publicar que no has publicado nada es más importante el esfuerzo continuado un esfuerzo continuado es una victoria completa que encaja con nuestro 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 marco revolucionario yo por ejemplo con esto que pongo aquí estos cuatro puntos hay que estar hay que estar pensando siempre en el futuro ¿no? porque si no es una deformación que ya empiezo a tener estar en proyectos de investigación tener cosas en el pipeline que dicen en mi empresa para que luego vayan saliendo cosas no solo hay que tener artículos en vías de publicación o escribiendo cosas sino también algo investigando y colaborando con otros profesores también estoy escribiendo tengo en la mente de aquí a tengo en mente de aquí a diciembre escribir dos artículos más aparte de de otro libro y en diciembre me publican un paper en un JCR es un poco y luego claro hay que continuar divulgando ahora estoy en proceso de divulgación del libro y y y y es es la manera ¿no? de hacerlo de trabajar continuadamente poquito a poco cada día ¿eh? y cada año o continuamente y luego claro hay muchas cosas otras que hacer ¿no? ahora empiezan las clases por lo menos aquí en Europa también hay que asistir a congresos o hay que hacer presentaciones o charlas que nos quitan tiempo pero yo creo que un esquema hay que también tener un un plan ¿eh? publicar una vez o dos veces al año yo creo que es más que razonable y una de ellas al menos en un JCR ¿no? no sale siempre así no se puede siempre publicar de manera regular pero bueno hay que hay que hacerlo si quieres conseguir bueno pues ese objetivo ¿no? de profesor contratado doctor o profesor titular en España o catedrático o cuáles sean tus objetivos bueno y ya hemos hemos visto el entorno en crisis hemos visto las técnicas que podemos utilizar como profesores que es luchar y unirnos y conocer el entorno pero tampoco no tenemos que olvidar que al fin y al cabo somos profesores que no somos terroristas y es por eso que hay que mantener la identidad nuestra identidad somos profesores y para ser llegar a ser un buen profesor pues como digo se lleva tiempo es una planta de desarrollo lento aquí por cierto en esta fotografía o en este dibujo están las armas como revolucionarios como trabajadores pero también la rosa de darnos hacia los demás de ayudar a los demás yo al menos estoy de profesor por esto por ayudar ayudar a los alumnos pero también ayudar a mis compañeros y ayudar a ir más allá aquí en la academia y bueno en cuanto a lo de profesor de desarrollo lento pues bueno que requiere pues su proceso que antes no lo he comentado pues está el doctorado está en las publicaciones está la investigación que pueda reforzar esa investigación colaborar con otros etcétera y como punto aquí adicional como la tercera rosa y relacionado con la identidad hablaba de la autoría de los artículos tengo por ahí muchos a ver si lo voy a encontrar en un momento bueno tengo en google tengo varios artículos publicados vienen las citas y claro como autor confunde como los españoles nos ponemos los dos apellidos Rafael Hernández Barros pues se creen que Rafael Hernández es el nombre y Barros el apellido bueno pues esto en una charla que estuve aquí en Socialbiblio de un jefe de proyecto con Orkid que era en abierto que por supuesto ya me he registrado y la estoy utilizando y aquí bueno también está Research ID pero aquí con nuestra con nuestro símil de guerra de guerrillas Orkid se parecería más al trabajador es en abierto es libre es público en cambio Research ID es la multinacional es la empresa y es la la reacción por decirlo así de alguna de alguna manera bueno ya estamos concluyendo yo creo que estamos llegando en tiempo bueno como conclusión después de esta charla que os espero que os haya gustado conceptualmente sobre sobre publicar en revistas desde el punto de vista de profesor como conclusión quería decir que es bueno publicar o muerte o publicas o estás muerto y está basado en la investigación y está basado pues en interactuar en este mundo de las revistas quería también si ha aparecido quizás la presentación un poco no no iba a decir negativa o lúgubre por hablar de revolución por hablar de lucha por hablar de guerra por hablar de subversión quería dar un rayo de esperanza al fin y al cabo todos estos cambios yo creo que nos van a beneficiar a nosotros como profesores o a todos y todos muchos profesores investigadores pequeños nosotros en lugares pequeños desde Madrid desde Venezuela desde Colombia o desde Bogotá haciendo pequeñas cosas pues yo desde mi blog o yo con esta charla o María y Paula con Socialbiblio pues podemos cambiar el mundo yo creo que lo vamos lo vamos a conseguir pues nada muchas gracias ahora yo creo que pasa el 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 pasamos a las preguntas no sé si tenéis algunas o no sé si ahora se incorpora María también a la a la a la a la charla o a la presentación María aquí estoy aquí estoy estaba terminando de tuitear la la de publicar o morir o sea las preguntas sí hay preguntas a ver por ahora hay dos una la ha hecho María aquí en el chat ahora le preguntaré a Paula si hay alguna en Twitter María te pregunta Rafael entre todas las herramientas de la web 3.0 destacarías a Google Scholar como la más efectiva para conseguir aumentar el número de citas de un autor bueno sí Google Scholar es una más estaba pensando bueno es que lo de las citas es un mundo aparte no es sólo divulgar tu investigación yo ahora estoy hay que hacer cosas antes de de publicar o antes de de publicar y después de publicar y entre ellas la de Google Scholar que no me salía el nombre antes pues es una de ellas pues como otras más ¿no? como poner tus tus publicaciones pues o en LinkedIn o también en ResearchGate o en Academia no hay tantas cosas que eso a mí también me agobia pero desde luego básico es Google Scholar a mí me encanta Google Scholar y creo que es el futuro todo lo que tiene que ver con Google que puedas tener ahí tus citas como la forma que tiene de bueno tienes de calcular las las métricas o de hacer las métricas me apasiona y me gusta mucho y creo que es el futuro y Google va a tener mucho que decir en esto pero no es la única cosa María preguntaba yo creo que hay muchísimas cosas más me voy a enrear un poco estoy escribiendo otro libro se va a centrar en cómo obtener citas lo voy a llamar bueno es en inglés citation fishing relacionado con la pesca para pescar necesitas artilugios es una actividad independiente necesitas vestuario necesitas el cebo pues todas estas cosas para las citas es exactamente lo mismo y Google Scholar sería una cosa más no sé si te he respondido aquí con esto muchas gracias por la pregunta sigue al hilo de esta de esta pregunta y esta respuesta te pregunta Lourdes ahora mismo que si Google Scholar es fiable para obtener su factor de impacto el de una persona propia quiere decir ya bueno pues bueno Google lo que pasa es que coge obtiene datos pues de toda la información que tiene bueno que sale en la red entonces a veces pues hay dos cosas puede utilizar libros puede utilizar revistas no indexadas hombre como todo tiene a favor si hay mucha información y como decía algún político con con el sistema de votos pues son las reglas que tenemos y valen para todos y valen para mí igual que valen para ella entonces Google para escolar para eso vale lo que pasa es que tiene pues eso sus puntos flojos y otro punto flojo son las autocitas ¿no? también que también las tiene en cuenta y y y y y y que tiene pero sí pero bueno el impacto lo calcula el número de citas ¿no? el factor de impacto y el factor de impacto normalmente se suele lo utiliza esto de los en JCR o Thompson Reuters para 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 poner la calidad de las revistas ¿no? pero para los profesores pues tenemos eso no sé si yo no me estoy encontrando en ningún caso en ninguna universidad o facultad que me pidan o para las bueno para las acreditaciones ya si las están pidiendo en fin pues sí pues a mí ya he dicho que Google es Google me gusta mucho y puede ser bueno es una manera de comparar tienes en un sitio es público no es como como Thompson Reuters o JCR que es solo para los journals que están en sus bases de datos aquí es para todo el mundo ¿no? ¿estás de acuerdo María? porque tú eres especialista también en esto sí bueno no sé si te refieres a mí o a María la que ha comentado no yo supongo que estaba un poco de acuerdo también con David Gómez que estaba comentando aquí en el chat que quizás Google Scholar lo que te da es tu índice H y como también comentaban por aquí el factor de impacto es el factor de impacto de una revista de una publicación yo creo que hay que empezar a separar los dos conceptos que no es lo mismo el índice H de un autor que el factor de impacto de una publicación si no creo más y otra pregunta de David Gómez Domínguez también ¿qué opinión te merece la situación actual de nuestro sistema de evaluación científica? ¿no crees que se está desvirtuando un poco la manera de hacer ciencia? ¿oy prima por encima de todo conseguir un sexenio o una acreditar? sí, sí estoy de acuerdo David estoy de acuerdo cuando al fin y al cabo somos profesores queremos ser mejores docentes y para eso tenemos que investigar y luego la manera de y luego publicar en revistas es para avalar la calidad de nuestra investigación pero ahora estamos haciendo como decía estamos estamos convirtiendo esto y mi charla incluso podría dar lugar a ello podemos dar lugar a eso a que nos enfoquemos solo en las publicaciones al fin y al cabo luego hay que planificar ¿no? y hay que llegar a todo y nos obsesionamos un poco por lo que por las por esto sí, lo que dices tú la manera de evaluar pero no sé si hay otra forma mejor ¿no? a veces ahora con internet las redes sociales dan pie a que haya muchas ideas y nuevas iniciativas para cambiar esto pero ¿a dónde vamos? ¿no? también me gustaría saber tu opinión en esto como no hay pero bueno en fin mi idea es esto esto es una una forma de hacer las cosas no está mal pero hay que mejorarla y no hay que perder tampoco el norte que estamos aquí para para lo que tú dices para otras cosas ¿no? lo que tú sugieres si quiere comentar algo ahí está las Admetrics pueden ser una buena manera de obtener otros indicadores que comenta David bueno y como ideas también ahora estamos principalmente basados en un sistema de journals indexados ¿no? revistas indexadas esto puede cambiar son suficientemente los repositorios que hagan cierta que hagan cierta revisión de los artículos bueno aquí estoy viendo pues mucho sobre todo en el tema de las revistas muchas o nuevas iniciativas para cambiar pues un poco la cárcel o el sistema este que nos estamos o vivimos los profesores también queremos publicar y no encontramos sitio lo que queremos publicar pues a lo mejor en las ciencias sociales no pero en las ciencias puras puede haber teorías contrapuestas unas con otras ¿no? y en unas y pueden tener cierta ideología por decirlo así en una revista y no admiten otro tipo de metodología otro tipo de soluciones al mismo problema ¿no? y bueno y con esto con otro vamos con este tipo de de métricas para los profesores pues todo lo que sea nuevo y aporte pues bueno yo creo que es bueno para todos nosotros ¿no? falta por consolidar porque por ejemplo el open access que lleva con nosotros bastante tiempo pues no acaba de cuajar del todo no nos fiamos de enviar nuestros artículos a una revista open access luego cobran demasiado ¿no? hay cosas todavía que tienen que a pesar de todo pues tienen que mejorar y ahí pues los que os dedicáis a esto profesionalmente a biblioteconomía pues tenéis mucho que aportar y mucho que decir ¿no? María está comentando que ella trabaja en la Universidad de Navarra y utiliza Google Scholar claro esto nos gusta a todos sobre todo ¿no? la idea yo creo que es por ahí por donde tienen que ir los tiros ¿no? y unido a esta charla del trabajador en la clase obrera que somos los profesores pues pues tiene que ir en ese sentido cualquier otra cosa es para ganar dinero como está haciendo bueno que podría ir bien al que lo tenga y a lo mejor lo puedo hacer pero ya está visto que ni en la Universidad de Navarra no sé si es la pública o la otra pues o las privadas que en principio ¿eh? o no ¿no? bueno esto tampoco quiero pero los recursos son limitados y y también esto también lo estoy viendo en las bibliotecas que las bibliotecas no pueden estar esto María a lo mejor las has tú suscritas a todas las revistas del mundo es imposible ¿cuántas hay 100.000 500.000 revistas ¿eh? ¿cuántas son son por suscripción? es imposible estar suscrito y estar pendiente de todo entonces por entonces esto del Open Access pues irán por ahí también más en los tiros de las plataformas ahora en en octubre la semana del 21 al 24 se celebra la la semana del Open Access semana internacional entonces yo creo que que puede ser un buen momento siempre es un buen momento pero ya que te lo ponen tan tan directamente eh a propósito para que quienes podemos difundir la filosofía Open Access lo hagamos ya que no sé la publicación es lo que lo que has estado comentando y en tu charla que que es información es evolución y si no publicas lo que decías al final mueres es decir no has hecho nada también una una forma de dejar el banito de arena ¿no? Sí y de cara luego también a las citas ¿no? y que seas encontrable dentro de Google dentro de la estrategia de para ser luego citado ¿no? que cuando pienses en la estrategia también tienes que pensar en estas cosas ¿no? publicar en Open Access aunque bueno si es una revista de prestigio bueno también tiene bastante divulgación ¿no? pero en este caso también das acceso a la información o a la investigación que es lo que queremos al más allá ¿no? a gente bueno más allá de tu país o de tu continente claro bueno nos deja David con un enlace que lo recuperaré para para el post de mañana de los materiales de la charla y lo lo incluiré lo incluiré también así que muchas gracias David no sé si tenéis alguna pregunta no sé si Paula está por aquí si ha recibido alguna vía Twitter si no nada en Twitter en Twitter nos han retuiteado pero no han no han hecho ninguna pregunta voy a ver si tengo algún comentario no no te quería preguntar por ejemplo imagínate que yo soy un alumno acabo de terminar la licenciatura quiero empezar con la con el doctorado y tengo que empezar a investigar a lo mejor no me he adentrado mucho tú que que recomendarías a una persona que que empiece a investigar que quiere publicar por dónde empezar bueno primero primero la investigación que que algo en lo que pueda aportar que investigue en algo que esté cómodo y que pueda aportar si tiene experiencia profesional o tiene algún interés que le haya en particular pues que se dedique a eso ¿no? que contribuya algo a la literatura y luego para publicar ya es más adelante que se deje yo creo que bueno subyace a tu pregunta y yo cuando hice la tesis os siempre recomiendo es dejarse querer ¿no? es dejarse aconsejar a veces si eres un reciente doctorado o estás haciendo el doctorado pues te va a ser más difícil en lo que hablaba antes de unir déjate llevar intenta enganchar con algún tutor que esté interesado en lo que vayas a hacer luego él se va a beneficiar también o se puede beneficiar ¿no? de la investigación de las publicaciones etcétera y déjate llevar un poco luego utiliza tu sentido común y cambia si ves que no avanza o lo que sea pero yo creo que lo mejor aparte de centrarse en la investigación es déjate asesor déjate un poco guiar no no te no te empeñes en hacer determinadas cosas cuando yo creo que esto hay que hacer la estrategia del rayo cuanto ir por donde más fácil sea en este caso yo creo que es dejarte guiar por ejemplo por un profesor contratado o un profesor titular y y y a la hora de publicar ¿no? porque si no gracias me hubiera costado 20 años yo si no llega a ser por ir de la mano de un profesor titular que que me ayudó me abrió este mundo y luego me me ha resultado apasionante me ha gustado ¿no? para seguir investigando que bien pues David sigue poniéndonos enlaces de tal forma David si quieres enviarnos enviarnoslos por correo a info arroba socialbibio.com nosotras lo recopilamos y y los incluimos en la charla de de Rafael y así todo es más completo María comenta que a la a la hora de decidir un tema para investigar que también convendría consultar en las patentes si no hay nada publicado ya ¿no? Sí claro bueno si cuando haces la revisión en cualquier investigación la revisión de la literatura pues bueno en función la revisión de la literatura sería más bien bueno a la hora de publicar y ver bueno patentes supongo que algo habrá escrito también pero claro todo lo que haya escrito aquí el problema que haya del plagio ¿no? bueno o que luego quieras patentar o que luego quieras vender tu producto o no sé los derivados que pueda tener tu investigación ¿no? que que pueden ser bueno pueden ser variados pero pero aquí el problema del plagio con citarlo ¿eh? y aportar otra cosa diferente pues ya es suficiente yo creo que el plagio aquí no lo hemos tratado pero bueno es algo como si algo de sentido común o iba a decir de ética ¿no? de los de los profesores que podían cazar en que somos profesores nuestra identidad es mejorar el mundo y no quitar el mérito a otros que a veces es muy difícil ahora ahora cuando comentabas esto me estaba acordando de una revista que se llama All Results Journals que journal en singular que lo que hace es publicar todos los artículos o sea publican todos los resultados es decir no se dejan solo o sea no se publican solo los artículos cuya investigación ha sido exitosa sino también aquella investigación cuyo resultado no ha sido bueno porque si ese resultado no se publica llegará otro investigador que vuelva a cometer el mismo fallo vuelva a investigar sobre lo mismo y llegar a la misma conclusión con lo cual está perdiendo tiempo y recursos que a lo mejor los podría utilizar en investigar quizás eso mismo pero de otra forma al hilo del plagio puede ser también de mantener en cuenta hombre cuando haces una investigación luego que si sale bien o sale mal no tiene ninguna implicación lo puedes publicar igual porque si has llegado a una conclusión de que eso no se puede hacer pues está fenomenal o que es un resultado de ronio eso aporta mucho como estás diciendo tú evidentemente lo que pasa es que claro empieza a ver ahora no sé si te parece os parece a todos empieza a ver tanta información que a veces es imposible claro decir algo nuevo pues hay que hacer cosas raras como casi las que he hecho yo aquí pues intentar ligar la revolución con esto pero bueno pues eso hay que echarle imaginación y bueno y a ver en teoría esto nos lo facilita pero también puede ser un poco contraproducente tanta información pero bueno eso ya depende de cada uno también vivimos en la era de la infoxicación de ahí que la importancia de los bibliotecarios que os ayudamos a distinguir lo que os es relevante y lo que no aquí dirán no flores muy bien pues no sé si hay algún comentario más si queréis que sigamos debatiendo cinco minutos más porque si no nos vamos de tiempo y si no pues os emplazo a la próxima semana o a mañana en el blog con los materiales de esta charla yo creo que ya no hay así preguntas muchas gracias a todos y muchas gracias a vosotros una vez más por darme la oportunidad y por mantener esta red que nos aporta nos da formación a todos muchas gracias a ti sobre todo por el enfoque diferente que le has dado a este tema yo me diré que no, está bien está bien porque es un tema que se trata muchas veces porque es interesante y a la gente la gente lo pide pero está bien darle un enfoque diferente para ver otras otras opciones que a lo mejor hablando como siempre tratando el tema de la misma forma que se trata siempre quizás pase desapercibido Rafael muchas gracias muchas gracias otra vez por compartirlo con nosotros muchas gracias 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 a todos